Bienvenidos a este video tutorial en la cual vamos a desarrollar la configuración de un sitio web Para esto vamos a crear en la unidad C una carpeta llamada MiWeb La cual va a tener alojado todo nuestro sitio web Luego creamos cuatro subcarpetas para este ejemplo Una se va a llamar dato, otra se va a llamar videos, otra sonido y otra imágenes Listo, ya está, creado Entonces vamos a ver, aquí está MiWeb y acá están las cuatro subcarpetas Ahora abrimos el Dreamweaver, lo tengo abierto yo, en este caso la versión 8 Y vamos a proceder a cargar el sitio web, que es el objetivo de este tutorial Como primer punto, nos vamos aquí a menú, administrar sitios Luego nos vamos a nuevo, sitio Y bueno, en este caso, se abre esta ventana en la cual vamos a proceder a rutear lo que es nuestro sitio Vamos a la opción avanzadas Y luego nos vamos aquí a carpeta raíz local Luego buscamos nuestro sitio que está en la unidad C Aquí está MiWeb Y colocamos seleccionar Listo No aparece, entonces escribimos MiWeb Eso es un pequeño detalle con Windows 7 Y Windows Vista también Pero en Windows XP no sucede eso Ahora, aquí también igual lo ruteamos Vamos a MiWeb Aquí estoy en MiWeb Y le doy doble clic a Imágenes Listo Seleccionar Bueno, no aparece Inscrimos Imágenes Listo, ya está Luego aquí colocamos el nombre Vamos a colocar este ejemplo Vamos a poner MiSitioWeb Ya está Ejemplo Colocamos aquí Acercar Y finalmente aquí Clic en Listo Y observamos aquí a la derecha Que ya está cargado lo que es nuestro sitio web en Dreamweb Luego Vamos a proceder a crear Algunos archivos en HTML Empezamos por el Index Aquí nos colocamos en la parte de la cabecera En la principal Y le damos clic derecho Nuevo Carpeta Perdón, nuevo archivo Clic derecho nuevo archivo Y aquí escribimos Index Repetimos el mismo procedimiento Clic derecho Nuevo En este caso vamos a crear también A ver Historia Listo Repetimos el mismo paso Clic derecho nuevo archivo Y vamos aquí a Colocar Festividades Enter Y aquí clic derecho Nuevo Y escribimos Comida Comida Listo También Repetimos el mismo paso Estamos creando lo que es Las Las páginas web En las cuales va a tener Nuestro sitio Ahora fotos También También Más Vídeos Vídeos Enter Notamos aquí Que todos tienen extensión HTML De acuerdo Tienen que tener .html La extensión También Foro Listo Y finalmente Plantilla Que esto nos va a servir Entonces notamos aquí Que todos los archivos Tienen extensión HTML Y aquí Aparece una especie de Que es El símbolo de Dreamweaver En la cual nos está diciendo Que tiene extensión .html En las versiones CS Por ejemplo CS3 CS4 Y CS5 Aquí cambia Ya que Ahora ya no es En esta época Era macromedia Ahora es Macromedia Dreamweaver Pasó a ser Parte de Adobe Entonces Adobe CS3 Ya viene a ser Adobe Dreamweaver Y así A partir Las CS4 Y CS5 Perfecto Bien Eso es todo En lo que es A la primera parte De configuración De un sitio web Más adelante Estaremos avanzando Con Todo lo que viene Relacionado A la creación De páginas web Bien Gracias Por este tiempo Y muchas bendiciones